Y en Parlamentario TV estamos con el senador Juan Amal Bedina. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Muy bien, muy contento. Bien, contento, porque se aprobó esta ley de la Asignación Universal por Hijo, un tema... La movilidad de todas las asignaciones familiares. Lo importante de esta ley, que aparte de la movilidad de la Asignación por Hijo Universal, es que también contempla el conjunto de las asignaciones familiares de una forma integral y completa. Es decir, a partir de la aprobación de esta ley, bueno, a la media sanción que le hemos dado a nosotros, que seguramente se va a aprobar en diputados en pocas semanas, el conjunto de los argentinos y las argentinas va a tener un sistema integral de protección. El Estado va a proteger a todos los niños y los niños de la Argentina. Y lo va a hacer de tal manera que eso va a ser modificado, incrementado dos veces por año. Como la jubilación. Exactamente. En forma automática. Exactamente. Y para mí, particularmente, que se haya aprobado esta ley en el día tan importante para nosotros, es un nuevo aniversario de la muerte del general Perón, digamos, habla mucho de un camino a una sociedad más igualitaria que estamos construyendo. Ajá. Hay uno de los puntos que por allí se trató en el seno de la comisión, que usted preside precisamente, el tema de que la asignación que le corresponde a los patagónicos, hay una pequeña diferencia. Sí, es un tema clásico. Tengo muy pocos meses en este Senado, pero me ha tocado discutirlo. Yo creo que tengo mucha legitimidad para hablar porque, digamos, la mayoría de los beneficiarios que no cobran ese incentivo, no cobran ese incremento diferencial, viven en mi distrito, en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Yo creo que hay una gran confusión. En primer lugar, porque estamos hablando de darle ese beneficio a los que tienen la asignación universal por hijo. Pero ese beneficio ya lo tienen y lo cobran hoy el resto de los que cobran las asignaciones familiares, que muchos de mis colegas parecían no saberlo. Y también los jubilados, por la ley específica que también les da un beneficio a los jubilados y pensionados de zona patagónica. Entonces, estamos confundiendo las cosas. Acá estamos discutiendo sumar ese beneficio a los que tienen la asignación universal por hijo. No dárselo sería, francamente, malo, desigualitario frente a los que ya lo cobran. Se entiende. Y no se entiende que con esto no es un beneficio particular unaria, sino que estamos hablando de, hay dos leyes de esta Cámara, que fijan la zona patagónica, porque ahí los precios son más altos. O sea, con este beneficio se mantiene el poder de compra de la asignación universal por hijo a lo largo y a lo ancho de todo el país. Así que por eso, bueno, fue una discusión fuerte. Y los patagónicos, y ahí entró el partido de patagones también, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, la ley fija eso. La zona patagónica está fijada por dos leyes, una ley con su modificatoria, y establece por lo que se entiende por zona patagónica, de mi provincia, también de Patagónica. Claro, claro. Bueno, muy bien. Hablamos un poquito de cómo viene el tema de las elecciones. ¿Cómo ve usted el panorama, teniendo en cuenta que ya se vienen las pasos en agosto? Estamos muy optimistas, realmente, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Yo estuve acompañando a distintos compañeros, digamos, desde Salta, a Juan Manuel, como a Roxana, el domingo pasado en Tierra del Fuego, estuve en su sierra de campaña, y lo que uno ve es que nuestro proyecto político en todos lugares está creciendo. Donde estamos bien, estamos muy bien. Donde estamos más o menos, estamos bien. Digo, en Santa Fe pasamos de un 22 a casi el 30% que sacó Perotti. Hasta en Mendoza, que perdimos, sacamos más votos de cuando ganamos. Sabemos un 2% más de cuando ganamos. Es decir, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, el Frente para la Victoria está hoy más fuerte que nunca. Y por lo tanto, yo creo que, bueno, más allá de que una elección es una elección, hay que hacerla, hay que hacerla, discutirla, como toda elección, yo estoy plenamente convencido que vamos a tener un claro triunfo y Daniel Scioli va a ser el próximo presidente de los argentinos. ¿Y Zanini, el vicepresidente? Y Zanini, el vicepresidente, que va a estar en nuestra Cámara. Presidente del Senado. Exactamente. Y teniendo en cuenta que justamente el Frente para la Victoria ya tiene una sola fórmula para las PASO, ¿eso es una ventaja para ustedes? A ver, no es ni ventaja ni desventaja. A veces tener más fórmulas genera también mayor volumen, mayor discusión. Nosotros, por suerte, en mi provincia tenemos dos excelentes fórmulas que seguramente también van a generarle bastante volumen a la primaria que tenemos en la provincia de Buenos Aires. En el plano nacional, de alguna manera, se pierde volumen, digámoslo así, pero se gana en impacto porque hay una sola fórmula que ya está llevando y señalando un rumbo al país. Bueno, lo llevo a un lugar común que dicen todos, los que saben. Yo le pregunto a la dama. Dice, si obliga al gobierno, Cristina al poder. A ver, en la Argentina hay ninguna duda que el que gobierna la Argentina es el presidente. De eso estamos todos de acuerdo. En primer lugar, Cristina que lo ha hecho de eso su religión, digamos, central, diciendo bueno, las decisiones la toma, los argentinos han votado para que tome las decisiones y nadie más. Lo que hay cierta confusión es por el rol que va a tener Cristina. Cristina va a seguir siendo la jefa política de nuestro espacio político, del peronismo, del kirchnerismo. Y eso no tiene que generar tanta confusión como genera, porque si uno piensa, por ejemplo, lo que ocurre en Brasil, nadie tiene duda que el jefe político del PT es Lula. Y Lula no ocupa ningún cargo. No es ministro, no es embajador, no es diputado, no es senador. Ni siquiera es presidente del partido. Pero la que toma todas las decisiones del gobierno es Dilma Rousseff. Y no hay ruidos entre ambos, porque ambos trabajan en el mismo sentido. Por eso muchas veces cuando a mí me preguntaban en muchos medios, ¿Cristina va a ser candidata? Yo creía que no, porque la conducción política, los que venimos del peronismo lo sabemos, no es algo que se declama, es algo que se ejerce. Uno conduce cuando conduce. Deja conducir cuando ya la gente lo conducía por él. Justamente hablábamos del aniversario del general. El general no solo condujo nuestra fuerza sin ningún cargo, sino incluso fuera del país y proscripto de la Argentina. Con lo cual me parece que la conducción política y la conducción del Estado son dos cosas distintas que a veces van de la mano y a veces no. La etapa que estamos por vivir, vamos a tener una jefa política por un lado y un presidente con todas las atribuciones y competencias por el otro. ¿Usted considera que ya se ha polarizado la elección, es decir, entre Scioli y Macri? Sí, se ha polarizado yo creo por una razón muy sencilla, que es que cuando se discute una cuestión tan importante como la presidencia de la República, la gente vota no simplemente porque tiene bronca con una medida, porque ahí es más simpático o menos simpático, sino por el rumbo que le va a dar a Argentina. Y cuando hablamos del rumbo del país hablamos de proyectos, de modelos del país. Yo creo que en la Argentina hay claramente dos modelos. Este modelo que venimos del 2003 cambiando la Argentina y vamos a seguir cambiando, y otro modelo que de alguna manera, sin querer ser peyorativo, pero propone como un poco volver al modelo que vivimos en los 90. Es un modelo más aperturista, más vinculado a los servicios, a las actividades primarias, y el modelo nuestro que busca más la inclusión, el empleo, el trabajo industrial. Son dos modelos claros que la gente conoce, ¿no? Entonces a la hora de votar se no se fijan tanto en los nombres o las caras, sino en qué modelo de país vamos a tener los argentinos. Por último, y sintéticamente, ¿cómo termina Cristina Fernández de Quirón en su mandato el 10 de diciembre? Termina ejerciendo plenamente todas las competencias que tenía, frente a todas esas teorías del pato rengo, que iba a perder poder, que no sé qué, no sé cuánto, está demostrando día a día que gobierna la Argentina permanentemente, y a la vez lo hace con índices de popularidad muy, muy altos, muy superiores a los de muchos del resto de la región que recién están empezando sus mandatos, sus segundos mandatos, lo cual demuestra la gran aceptación que han tenido estas políticas de los últimos, reitero, no cuatro, sino realmente 12 años de gobierno que venimos llevando adelante. Muy bien. Senador Raúl Medina, muchas gracias por estar en nuestro programa. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y por la tarea que permanentemente hacen de permitir que estas discusiones, que a veces están muy adentro del Parlamento, puedan salir y conocerse, que es lo importante. Muchas gracias.